Música 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 Bonjour bonsoir, ça dépend l'air à laquelle, vous allez suivre la vôtre, la championne entre Madi, Dikinadone, Kandonot était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède, et de la Suède, Kowbe, en direct de la Suède, Kowbe, en direct de la Suède, Kyou, Gаю, Kowbe, en direct de la Suède, el link boba sana con la terte la posibilidad de que es la moda si casa yamaya yohana maria de samba mikono donna edite minerva ya promette me sezó chófele de la cosa canate donké boso bambote babo y abinoriste mo donké a yo ya mouana donké a si me neka les ajupar donk sage ni kina tivi En el 8 de novembro, yo tengo que ser tan bien, tan bien, tan bien, tan bien. Y sin olvidar que mi profesor es de quien es de la TV. Así que realmente, para eso, me tengo mucho respeto. Si hay una respuesta, hay una botella, un mascarita que hay que hacer. La respuesta, no todo el Congo, si hay que hacer solo. No, 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 no. ¡Azis suki acángi boy, na moboko! ¡Me mi ba lo ya le lo ya bluetooth! Mi ba lo ya androide le lo, balika basyo, basyo, patka bello. Basyo, ba teli, si no, no, no. Sono, no, 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 no. Basyo, na basili, na manzaka, donk baliki basyo basta be extravagant. Banguwa nande, bangu baliki. Baliki semplicite temo, mananga la championa. Abila champena, sozo mona muki li, batu basi wazo bo manjoto, botu mo yiza pon na mi bani. Yiza pon na mi bani. Ta la diferenza yiza liye si ka lise. Ha? O rumona va fi, bataka pwensi ke simple. Paraport, esi ke ekol mix. Ata balubi ke boka ni saka kowe etualu benteke de poasan. O rumona ka ke basi, bataka lenge mokoboy. Soki batu basi maki, yiza ka sovan pon na mi bani. On se fe bel sovan pon leshom. Senon ba dire yawa jen. Oyo, na soli la ba ngon. A lo bi ya ya, na monda lilo. Forwa la pipa yabi bal. Yaba jenerasyon a biso a lenge na ba ngon semplicite te. Ke o lem sou sou, bo yo kanyi mo kengi lem sou y resto, yyo ano zo yavek de nat. A lo bi ba lenge na ba ngote. Soko lo yo ba na goutan le fiske 5 ou 4 ex na yo. Oyo langka kwa dong basi moko, yabi tia tia, basi moko yabi kila kila. Somme. Don kisa an un ka balizom di. Oyo bente bali nka ko lo bakaka. Oyo pete tante oza ke jajere. Nandenga ko se maki etou. Men, na monda lilo la championna. Na monda lilo. Mi bali bali nga kon basi la natirelté. Mi bali bali nga ka basi yo yo. Ndok ba mera malu kwa. Ndok ba mera malu. Ndok ba mera malu. Ndok ba mera malu. Ndok ba mera malu. Ndok sopi koto, sopi koto. Ndok sali boye. Ndank ko nikolo. Ndok bogar na bogar mo santi. Ndok yo falem pe. Ndok ba mera malu ki ni bali nde bo zali ko puse bango. Ba soko baka be lo. Ba zan rande nge ba zan li wana poka. Paske bin onde bo zan sepe la rango e zan rande nge wana. Soko pe se rande vou ki nan bo kouta na genke par. Na resto bente wapi. Sok a ye na ba nat ni tayila championna boye. Ogo linga te ko sepe la te. Sok a ye simple. Ogo linga te bo lingi basi ya be iskama. Dan se kom sa. Rezo sosyon de za ko sala. Televizyon de televizyon. Don ki mo bali nyo sa sou linga mwa. Sinan se la empe shik. Nan denge mo kouto boye. Asa na mwa tayili bo moute. Asa na mwa. Donk se empe sa. Ndekwa mwa sa lwobi. Mi bali bo zon nouba. Men se o dis. E sa nef wè demi a mi bali ou bali nga rapete. Wakite te. Mwa sa zala simple etwe eto. Nan nef na demi wana. Tozo mwa na bata branam. Tozo mwa na bata kimbangiste. Tozo mwa na mwa bata bele 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 bele. Men la plupa. Soka kounouba kounouba na i kaka. Men a fin fa na ye. Alinga rapi nga ya mwa penda mwa si penda mwa si penda atye ba siye. Atye mandzaka. Asopi kabelo. Bo mwonde ba mwa linga wana tango. Bo mwa o tembwa na soyo kamala wo. Bo mwa papa. Na ye bite soyo kizan denyo ala. Oye dali toga de reponse. Paske ye bote ki na y pa ya mi bani. Bo mwa de reponse. Yabafi ya ngoyo. Ilongi bote ya maskara nzo ki ilongi mabbe. Binonde bo zolinga. Basi ba buba. Basala plus. Artificiel ke natirel. Bo mwza kwa aprese plus. Basi artificiel ke basi ya natirel. Bo mwza talaka. Azotala azotala azotala. Sutusu nana balite. Azala natirelelo. Azala natirelelovi. Ta mwa owa zo sopa kabelo. Basu cha mandzaka. Basu cha basi. Ba honde ba oke ndi wawa. Ba honde ba oke ndi wawa. Siko. To sala nini. O gisme di peyi. O gisme ya nini ya kongo. Donke yope sopa kabelo. Cha sili cha mandzaka. Donke skali bali goya. On se jame. Donke yope zali dora de reponsi. Yabande ko basi. Ba jel fi ba lou bi mi ba yale lo. Ba apresa kali sou sou basi. O yobazali natirelte. Vrema ti. Ba lingi basi o. Deja ba zana makamba mi nene. Azana basuki. Azana deja donkye na mwa saler. Donke yon azo se retouve. Azan wole mwa mtoukana ye. Abimi ba yale lo. Donke yabali nini na bango basi. Yabbi pou mbou lo te. A lingi kan anvi moasi, moasi. O tan azo prezante. O godon ka azo peze. Ba lingi na bango ba ketite. Ba lingi ba nini. Ba gran kar. Donk ba gran kar. Mwa sa azo peze na bote. Mwa sa azo peze intelijans. Mwa sa azo peze na nini. Nima kamounyo. Stou vis sosel. Stable. Donke yon a li. Nini dora de reponsi. Mwa bimibadi. Uti kapiko kosa. Mwa luba ka virite. Kei. Mwa wapwesa ka mingi basi koyo. Basala ka bisalasala. Ndi baso boli nga kabwa ngwana. Faye ma ba toto ya kongo. Nganazana nkako mdo beli. Nganazana nkako mdo. Mwa luba ya binu mungo koyangai. Ndengi mibadi balubaki. Basia mikono. Bani miko semakie. Basia mikono yo. Oya ko mwana dikosha. Mwa si lebo susu si oboti na eba. Nando yo ko eba kete. Eh. Mwa si nangaza ka mtu pla. Mwa si nangaza langana dikosha. Avant wanapo mwana mtu udon. Donke yon azo su. Plante kufi. Akendaki kalishato moja. Kyo bonsa nyo soka. Kuna kuna kuna. Tanazo yambara moko. Namo dwa sika. Mbala mwa. Nako wafira sika. Le reseta ni ngaite. Eza po binu mbani mbani mbani. Ndengi mwana. Eh mwako. Kwa aprendo si. Soki mwansi nwa chanji. Lemso tete. Kwa sana nene. Kwa nyo da. Kwa mwani. Donke. Tanaba peri. Kwa mwane zukati sabi souba suki. Regarde. Kazara mwata suki. Ti awa ni longi. Men tanaba peri. Kinde kwa mkosala. Kwa mwata mwata mabazi. Donke me vwala. Kwa mwane. Mwa tora semi. Yoryo. O monu kame mw kinda. Kwa mwana. Kwa mwata. Kwa sanine. Bo lingi peka. Va sulabino ba kabe lo. Bo lingi peka. Ba saka ya labino. Bikila kila. Bo tikapé. Bo lia bikila kilangu. Bo dekla. Vrama la lingi bini mingi. Sete la vokre. La championne. Otre magi. Diki na done. Kando nontete. Tete la ke ma founbe. En direk de la Swede. Ba jen fi ba loubi. Mi bada le do. Se dice que la gente se va a querer mantener una persona que puede ser muy buena, porque la gente se va a querer, como un hombre, y no va a querer creer que la gente se va a querer, pero si se va a poder estar, si se va a querer, que no se va a querer, y se va a querer, y se va a querer querer, y, Nalingi mi nomini tokuta ni Mbalasima. Bye bye.